La finalidad de Citaros el día de hoy es para anunciar lo que ya hemos informado a través de EICOR, que es la realización de un partido que ya teníamos tiempo que lo queríamos realizar. Era un proyecto que habíamos dejado por ahí parado y le estábamos dando vueltas y vueltas y por fin se concreta. Por ahí vamos a hacer un partido que le hemos denominado los amigos de Cristian. Va a haber un partido amistoso contra Ida Cuato, contra nuestro equipo. Pues la verdad estamos muy emocionados y muy contentos porque pudimos hacer contacto con jugadores que le dieron mucha alegría a la ciudad. Todos fuimos participantes de ahí, está aquí con nosotros José Enrique, un ícono de Ida Cuato, y Rodríguez. Por cuestiones de logística, no está aquí este Cristian que estará llegando a la ciudad de Ida Cuato el martes, por la noche. Y pues ya tendremos oportunidad de verlo aquí. El partido está programado para el viernes del 29 de junio a las 8 de la noche en las instalaciones del estadio. La preventa del boletaje empezará el próximo lunes 25 aquí en las taquillas del estadio, como siempre hoy las hemos manejado. Hemos implementado unas promociones aquí con la ayuda de Alejandro Jasso, que es el promotor del evento, que nos ayudó mucho también a organizar este evento. Y todas las personas que adquieran su boleto van a tener derecho a entrar en una firma de autógrafos que vamos a tener aquí el jueves 28, aquí en las instalaciones del estadio con ellos, con los jugadores que invitó a Alejandro, a partir de las 5 de la tarde. Asimismo también tenemos que organizar una caravana, y con la ayuda de Alejandro y con Carlos estamos organizando el evento para hacer una caravana por la ciudad. Ya les informaremos por qué hay, por la avenida de Herrero, también con ellos, para que la gente los pueda saludar y los pueda tener un acercamiento con ellos, porque hemos tenido mucha respuesta a la gente, por ahí nos han dicho que se realizó el evento, y por la verdad estamos muy contentos. Les doy la bienvenida, gracias por estar aquí, y pues de mi parte eso es todo, eso es la palabra de Alejandro, que es el promotor, les dejamos aquí a los jugadores, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, es la primera vez que yo estoy aquí en el acuerdo, y bueno, pues ahora sí que el 29 de junio es el día, indicado, como para que toda la ciudad se vuelque, también hicimos un esfuerzo por tener los precios muy bajos, estarle 40 pesos y 120, el más caro, esperamos una respuesta muy favorable de la gente, vemos muy enganchados, ojalá que ustedes nos puedan ayudar también a llevar a buen puerto este evento, y pues sobre todo agradecer al club, ¿no? A mí no me queda más que agradecer al club, sobre todo a los jugadores, es que mucha disposición va a realizar un evento como este, que la verdad es muy complicado, hay que juntar tiempos, hay que juntar espacios, hay que juntar inclusive hasta al finalizar un torneo e iniciar el otro, es muy complicado realizar un partido de estos, ¿no? Homenaje a ellos, traerlos de Uruguay, de Argentina, de donde estén, ¿no? Y la disposición que tienen ellos para venir, que quieren mucho a la afición, y ojalá que la afición también nos responda el viernes, yo estoy totalmente seguro de que así será, y digo, vaya, para mí a los jugadores, José, Martín, Cristian, que ya es Martes, los demás jugadores de cartel, viene el tanque, Carlos María Morales, viene el usar Nápoles, Torroviates, de ese tipo de jugadores, viene Moctezuma, campeón en América y en Pumas, jugadores que realmente tienen mucho peso aquí en el fútbol mexicano, y que yo soy muy contento de que estén aquí, y ojalá que la afición pueda acompañarlos, ¿no? Ojalá que ustedes nos puedan ayudar en eso. ¿La firma del torneo, por dónde se va a realizar? Aquí en el estadio. Aquí en el estadio. ¿Puerta 7? ¿Cómo lo realizamos en su momento? ¿Lo diremos? No, en su momento diríamos todo, nada más vamos a... ¿Tiene una idea? No, entonces, hay varias cosas que tengo que platicar todavía con Alejandro, para la logística y la operación, y todo eso se va a ver. Se han pensado otras situaciones, pero lamentablemente por cuestiones de logística y de tiempos, no las vamos a realizar todo, o sea, yo creo que aquí en el estadio. El homenaje que nosotros estamos buscando, queremos que concure varias partes, ¿no? Desde lo que es empapar a la gente otra vez, de unas personas tan grandes como ellas, desde el martes hasta que vamos a hacer una caravana por toda la avenida, vamos a tener informes de autógrafos, para ustedes estamos abiertos también, lo que ustedes quieran tener la información adelante, porque tenemos nuestro apoyo, y pues como les comento, ¿no? Esta es una gran fiesta de Irapato, es una fiesta de Irapato con los grandes, y pues ahora sí la que quieran preguntarles a los señores. ¿La caravana sería entonces el martes? El martes por la tarde, sí. Bueno, pues procedemos, nos vemos, y bueno, recuerdo, ¿no?, el volver a un lugar donde te costó trabajo, lograrse el ascenso, y pues vean tus momentos que se vivió en aquel equipo dirigido por un viejo conocido, que pues también viene, ¿no? Tengo entendido que también viene su exdirector técnico. Sí, digo, una alegría enorme ya encontrarme con varios amigos, desde que me fui de Irapato, cuando salió el equipo, pude venir dos operaciones nomás, y bueno, después ya me fui a Uruguay, no volví más a México, y bueno, la verdad, una alegría cuando me llamaron, enseguida estuve a disposición, porque la verdad, lo que dejamos acá, lo que hicimos acá, y el esfuerzo que pusimos para esos dos torneos que fue algo histórico, no ganar los dos torneos, y después, más que nada, en el otro torneo ya salió goleador en primera, creo que volver a encontrarnos, tanto con los jugadores como con la afición, pasa muy libre. ¿Cómo se convierte la invitación al partido, y qué sintieron en ese momento? Bueno, me nació la idea de el estantro, yo creo que fue un evento que se realizó en San Luis, con el líder y con Máserl, y lo encantado, me ha dado la idea, enseguida hablé con Martín, con Cristian, y a ellos lo mismo les encantó la idea, bueno, nosotros dedicamos una idea, y la verdad, se portó de maravilla, con su simple exposición, de que sea lo mejor posible, y bueno, la verdad, contento de poder regresar aquí los tres, y poder recortar la profesión. Bien, lo personal, ¿qué significa para cada uno de estos tres que su nombre trascienda en generaciones que se hacía en la discuridad 4? No, la alegría y el orgullo, más que nada, de saber que nos tienen en cuenta, de que lo que hicimos fue bueno, porque si la gente todavía no recuerda, fue muy bueno, y ya te digo, un orgullo bárbaro, más que nada, de estar en tu país, estar haciendo otras cosas, o estar metido en el fútbol, y que se acuerden de vos, es algo impresionante. ¿Tienen la lista ya exacta de quiénes se van a jugar contra quién se ha quedado de los grupos conformados ya? No, eso se formará ya cuando estemos el día anterior, de la atención a los invitados, o el peor otro equipo, si va a ser así, de la temporada. Fueron combinados, de Liga a Celsio MX, de Liga a Celsio MX, con Tánemus. No olvidemos que es un partido amistoso, a lo mejor alternaremos medio tiempo, que si, le cambiaremos camisetas para que fuera medio tiempo con Iguacuato, no sé, se va a dar varias cosas, se va a dar. Nada más preguntarles, a ver, ¿cuál de los dos nos puede responder? ¿Qué es lo que significa Iguacuato para sus carreras, para sus vidas, luego de este proceso histórico que se completó en esa temporada? Digo, yo estoy totalmente agradecido, digo, en todos lados donde yo estuve, los diez años que jugué en Fútbol de Están, digo, en todos lados, ahora sí, digo, hoy golpeo las puertas y a uno se les abre, entonces eso quiere decir que uno no pasó en vano por un equipo, ¿no? tuve la oportunidad hace poquito de estar en el Club de Vuelta con la segunda edición y ahora que regreso aquí, la verdad, encantado, yo viví cuatro años, no solo yo, sino mi familia, se sintió como uno más aquí de la ciudad y lo único que tiene uno es palabra de agradecimiento, porque uno no deja de ser en ese momento extranjero y nosotros en ese momento no nos sentíamos porque la gente no se hacía sentir como si fuese un mexicano más, entonces eso a uno lo obliga es un esfuerzo extra, entonces uno está tan lejos del país de uno que a uno lo traten como si estuvieran en el país de uno, digo, eso te da más fuerza para hacer las cosas bien, digo, contento de que el resultado al final se dio el objetivo era ascender el equipo y bueno, se ascendió en primera edición y bueno, después acá uno tomó su horizonte para diferentes rivales, pero digo, uno siempre tiene un recuerdo bonito donde estuvo y más aquí en el puesto que la verdad aquí le pasamos de maravilla. ¿Alguno la ilusiona en algún momento dirigir al equipo? La ilusión siempre la tiene, hay que respetar los tiempos, digo, las cosas apuradas a veces salen mal, me lo digo, para todo hay un tiempo, entonces uno tiene que seguir preparándose, seguir estudiando y la oportunidad de estarlo temprano te van a llegar y cuando te llegan tenés que estar preparado porque aquí más en el fútbol los resultados mandan digo, por más que haya sido figura donde sea, le digo, hoy en día esto es un negocio y si las cosas no te van bien, entonces el riesgo lamentablemente va a ser en el costado. Entonces tenés que estar preparado para cuando te llegue la invitación o para pertenecer en este caso a Iracuato o donde sea. Los boletos cuándo empiezan a cuándo se la venden? Lunes. Lunes. A partir de las? 10 de la mañana. 10, 15. 10, 10. No queda ahora en el sistema siempre tenemos problemas en el sistema. Los programas no dan la historia. De siempre. De siempre. Una otra pregunta que le quieran hacer a los muchachos. Lo único que nos queda es decir al aficionio que nos acompañe y para nosotros es muy bonito reencontrarnos no solamente a nosotros tres. Tenemos hasta el listo va a estar Nacho va a estar el checo Gector Gómez que perteneció a Toria Tahuato que son muertos de la perteneción del club. Entonces va a ser algo bonito no solo para nosotros sino para todos que la afición rebobine un poquito lo que era en su momento chico ahora va a estar pero ahora tiene la infusión esa de vernos todavía y bueno que nos acompañen sabemos que la afición viene un poquito sufriendo porque el equipo nos ha representado pero digo ojalá que esto sea el primer paso que se contagie ya de lo que va a ser el próximo fin de semana y que de aquí en adelante digo todos todos tenemos agarrados de la mano porque si si la afición no está agarrada de la mano como jugador o como directiva le digo entro en marcha entonces digo es un momento ideal para que todos nos juntemos y que valoremos el esfuerzo que en este momento está haciendo la directiva para mantener el equipo aquí en la ciudad o mal lo viene usted sabe que esto cuesta mucho dinero del equipo yo estaba haciendo un esfuerzo muy grande para que el equipo siga teniendo que la ciudad llegue el equipo aquí y la ilusión de todos nosotros es que el equipo donde debería estar es la primera edición cuesta un montón de esfuerzo de trabajo o solamente uno que puede ascender por temporada pero digo el esfuerzo hay que hacerlo entonces que esto sea el primer pasito para esa comunión que debe haber entre afición jugadores ahí llegó Teo es una persona que yo conozco mucho que conoce la ciudad la gente lo aprecia mucho entonces digo apoyarnos unirnos y no me cae una duda que en un tiempo no muy lejano luego podremos tener de vuelta la primera edición unirnos 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 Gracias por ver el video.